Buenas tardes, lo que estamos trabajando aquí es el empujar y buscar la distancia para buscar los dos puntos al peso. No solamente lo puedes sacar para afuera o ponerlo en una situación incómoda en el ring, pero también puedes ir buscando la distancia para anotar los dos puntos al peso, al peso por acá, al peso por acá, que con las nuevas normas y las nuevas reglas que están empezando, con los pesos y los tamaños y todo esto, va a ser una ventaja tremenda, tener esa fortaleza de poder buscar ese punto de área. ¡E przemy! ¡E przemy! ¡E przemy! ¡E przemy! ¡E przemy! ¡Crujame! ¡E przemy! ¡E przemy! ¡Proshurt! ¡Brucciones! ¡Proshurt! ¡I can't do aiskit! ¡Quad! ¡Brigo! ¡E que es nuestro mejor «excreí» que es que estamos en tronco este es el deporte donde estamos en un momento que no queremos ir a la bala y eso es el penal en el campo ¿Vale a la próxima vez? ¿Qué es lo que te gusta más? La top level es lo que tú ¿Qué vamos a hacer? Usar el cuerpo para que la persona que está intentando empujar a la posición en la posición Flip the script Just una vez Alright, how do we do this Try again Just do what we are doing with the edges Just this right there Someone push this And turn OK And you can round the jacks up Why not? Flip it out Now the other person Use your footwork Use their weight Use their weight against them Ahora la estrategia que estamos trabajando con los niños es que cuando te vienen a empujar tienen que tener buen movimiento de pies para usar el peso del contrincante en contra de su estrategia que es usar su fuerza, ahí encuentras la oportunidad de entrar con una técnica sale de una mala posición en el ring y busca la oportunidad de arrancar o al peto o a la cabeza en la fuerza. Sonido de la palestra. ¡Suscríbete al canal!